Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Guerra contra la variante Delta. Los ADC alertan que esta nueva cepa es tan contagiosa como la varicela y una verdadera amenaza de salud para todos, incluyendo a los vacunados. El presidente Joe Biden exhorta al Congreso a extender la moratoria de desalojo que expira mañana. Esta medida prohíbe que los propietarios desalojen a los inquilinos que no pagan la renta en medio de la pandemia. Estaba pensando en cruzarme al otro lado. Allá no se moría. Te Llevo Conmigo es el nombre de la cinta que ganó como mejor película en el festival de Sundance. Es una historia de amor entre dos inmigrantes mexicanos en Nueva York. Hoy entrevistamos a Christian Vázquez, uno de sus protagonistas. Empezamos con el reporte en donde los ADC advierte que la guerra contra el COVID ha cambiado ya que la variante Delta, altamente contagiosa, se propaga tan fácil como la varicela. Carla Mezuela tiene más sobre el documento obtenido por el Washington Post. Adelante, Carla, te escuchamos. ¿Qué información nos tienes? ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. En efecto, se espera que hoy los CDCs publiquen nuevos hallazgos para mostrar cuán contagiosa es la variante Delta, incluso entre las personas que están completamente inmunizadas, según un informe obtenido por el diario The New York Times. La facilidad con que se propaga la están comparando con la varicela. Dicen que la variante Delta existe un riesgo de contagio pese a estar vacunado, pero el peligro se reduce tres veces en los vacunados y el riesgo de una enfermedad grave o de morir disminuye diez veces en quienes ya están inmunizados. Y para darnos una idea más clara, mientras que el virus de Wuhan con el que hemos estado lidiando durante el 2020 puede contagiar a unas dos personas, Delta se puede pasar de cinco a ocho personas, de acuerdo a datos del Imperial College de Australia. Sabemos que ya han redoblado los esfuerzos en cuanto a la vacunación. Ayer el presidente Biden pidió a los gobiernos dar incentivo de dinero y hoy la ciudad de Nueva York comenzó a pagar 100 dólares a quien se vacune contra el COVID-19, ya que aquí las dosis administradas han disminuido en las últimas semanas, por lo que el alcalde ya tenía contemplado esta medida para incentivar a la gente. La otra iniciativa que están tomando también es el segundo distrito escolar más grande del país, el de Los Ángeles, esto para proteger a los estudiantes. Ahora serán evaluados semanalmente en el campus con pruebas a pesar de su estado de vacunación. Este sería el primer distrito escolar del país en dar ese paso. Ayer se anunció que los empleados federales tendrán que vacunarse o someterse a pruebas semanales y esto es solo parte de la lucha que están teniendo contra la variante Delta y que cada estado comienza a adoptar. Nicole, regreso contigo. Carla, muchísimas gracias. Sabemos que esta variante Delta también se transmite más fácilmente que el Ébola, MERS y también el SARS, así que es muy, muy importante vacunarse. Y de hecho, la Palooza, el Festival de Música de Chicago vuelve pese a repunto de la pandemia. Una multitud abarrotó el Grand Park de la Ciudad de los Vientos para el inicio del Festival de Música que el año pasado fue suspendido por el COVID-19. Los organizadores exigen que los asistentes estén vacunados o presenten una prueba negativa de COVID. Se esperan 100 mil espectadores durante los cuatro días que dura este evento. Mientras tanto, en Broadway se han disparado las alarmas ante la rápida propagación de la variante Delta. El gremio de actores anunció medidas de precaución adicionales de cara a la reapertura de los teatros neoyorquinos, anunciada para septiembre. Todo el equipo de una obra deberá estar totalmente vacunado contra el COVID. También se advirtió que los espectadores que acudan a cualquiera de los 41 teatros deberán demostrar que han sido inmunizados y llevar mascarillas. Y si usted quiere información sobre dónde vacunarse, recuerde que tiene una herramienta muy útil, planificatuvacuna.com. Ahí va a encontrar una lista de los centros más cercanos. Y en vilo están millones de personas que podrían terminar en la calle, ya que está a punto de expirar la moratoria federal que los protegía de los desalojos. En las últimas horas, el presidente Joe Biden llamó al Congreso a actuar y extender este alivio. Lourdes Hurtado nos tiene lo último. Buenas tardes, Lourdes. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Adelante. ¿Qué tal, Nicole? Así es. La administración Biden ha anunciado que permitirá que expire mañana 31 de julio la moratoria nacional contra los desalojos luego de que la Suprema Corte de Justicia señalara que no puede extenderse más allá de finales de este mes. La Casa Blanca ha dicho que hubieran querido prolongarla por el pico de contagios que experimentamos y han pedido al Congreso que la extienda. Sin embargo, no está claro si una solución legislativa llegaría a tiempo. Por ello, a partir de este sábado se espera una avalancha de desalojos en múltiples regiones. De acuerdo con la oficina del Censo, unas 3.6 millones de personas en el país dijeron a principios de julio que enfrentan desalojos en los próximos dos meses. En la gran mayoría de los casos son personas que perdieron su trabajo o le recortaron las horas por la pandemia y ahora enfrentan grandes dificultades para poder ponerse al corriente con los pagos de la renta. Sin embargo, algunos estados han optado por extender la moratoria por su cuenta. En California, donde hasta 1.6 millones de inquilinos están retrasados con sus rentas, la mayoría de los caseros no pueden comenzar los desalojos hasta octubre. En Washington, D.C. es hasta el 26 de agosto. Nueva York hasta septiembre. Y Nueva Jersey hasta enero del próximo año. Por lo que es importante revisar qué protecciones hay en su localidad. Las solicitudes para pedirle asistencia son largas y son complicadas, pero la ayuda está disponible. Así que antes de tomar cualquier decisión, conozca sus derechos y pida asesoría. Nicole. Muy importante consejo. Gracias, Lourdes. Y el presidente Joe Biden, mientras tanto, también tuvo una reunión en la Casa Blanca con 11 legisladores demócratas del Caucus hispano, en la que afirmó que la propuesta de inmigración se debería incluir en el proyecto de ley de reconciliación. Javier Vega, desde Washington, D.C., nos cuenta que se habló en este importante encuentro. Javier, adelante. Nicole, buenas tardes. Es importante porque entre los grupos de beneficiarios se está hablando, sí, de dreamers, de tepecianos, de trabajadores agrícolas, pero también de otros trabajadores esenciales. Y ante la complicación de un acuerdo bipartidista en el Congreso, el presidente Biden está confiando en sus aliados. Y las esperanzas, todas las esperanzas de la comunidad inmigrante, estarían puestas en el paquete presupuestario que están impulsando. Con una serie de reuniones, la Casa Blanca insiste, es necesario un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Hemos esperado mucho tiempo, demasiado tiempo ya, entre reuniones, entre que sí, que no. Y yo creo que nosotros ya queremos más que nada algo para nosotros permanentemente en este país. Por eso, además, el presidente ha convocado a sus aliados hispanos en el Congreso. El entendimiento que el esfuerzo que vamos a hacer va a ser para los dreamers, para los que tienen TPS, los campesinos y los trabajadores esenciales. Si hay oportunidad de lograr esos cambios por medio de procesos de reconciliación del presupuesto, el presidente nos está apoyando, nos está ayudando, y vamos a hacer el esfuerzo 100% para lograrlo este año. Claudia Flores es dreamer, y el viernes pasado también pudo contarle su historia al mandatario. Es una muy buena indicación que el presidente se está reuniendo con el CACUS hispano. Sabemos que ya el Senado acaba de actuar en cuanto a la infraestructura, lo cual quiere decir que el proceso de reconciliación va a avanzar en los próximos días o incluso semanas. Pero si bien el Acuerdo Millonario sobre Infraestructura camina con el visto bueno de ambos partidos, la medida presupuestal que abriría un camino a la ciudadanía aún estemberemos. Para poder lograr fortalecer nuestra infraestructura, también hay que invertir en la infraestructura humana, y ese es el paquete número dos que falta. Aquí, como en cualquier baile, se necesitan las dos cosas. La legalización de los inmigrantes indocumentados es respaldada por una mayoría. El 70% de los estadounidenses apoya la ciudadanía para los dreamers y los jornaleros, según una encuesta reciente. Impulso ideal para una reforma que, sin embargo, aún no se concreta. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y bueno, es viernes y ahora es el momento de ver cómo van a estar el clima y la temperatura en estos días. Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología, está aquí con nosotros. Cuéntanos qué podemos esperar. ¿Qué tal, Nicole? Será un fin de semana que se caracterizará en el centro sur y sureste del país con lecturas de temperaturas bastante elevadas, inclusive donde se han estado emitiendo alertas de calor intenso. Vamos a echarle un vistazo a las gráficas. Si se fija, a estas horas de la tarde son 14 estados que se encuentran bajo alertas de calor. Hoy día, viernes, hay 100 millones de personas que estarán experimentando temperaturas en los tres dígitos. Vean ustedes, en Texas, tanto en Houston como en Dallas, durante gran parte del fin de semana, los índices de calores. ¿Cómo su cuerpo sentirá estas temperaturas entre 107 a 109? Ese calor se extiende a ciudades como Atlanta, Nashville, el área de Tulsa, Oklahoma, y también así en Tallahassee. La humedad excesiva está permitiendo que su cuerpo sienta temperaturas muy cálidas, inclusive el noroeste del país desde Washington, Oregon, inclusive el norte y centro de California, con lecturas de temperaturas de igual forma sumamente elevadas. Esas localidades de igual forma se encuentran bajo alerta de calor intenso. Pero no todos vivimos en esas localidades, así que aquellos que viven en Phoenix, en Las Vegas, estarán viendo lluvia que puede estar generando hoy y el día sábado algo de inundaciones. El día domingo así luce el panorama. Si se fija, ya por lo menos la costa nordeste del país estará viendo un alivio, no al calor, sino a las tormentas que han estado afectando esas localidades. Inclusive durante la tarde de ayer hubo un brote de tornados. Por lo menos el fin de semana, Filadelfia, Nueva York y Boston, todo transcurrirá en calma. Así que buenas noticias para los televidentes que nos ven desde allí, Carlos. ¿Pero qué está pasando en los trópicos? Bueno, los trópicos están tranquilos, por fortuna. No obstante, hay que resaltar el hecho de que ya durante este fin de semana comienza el mes de agosto. Y vamos a echarle un vistazo a las gráficas. Vean ustedes lo que ocurre y dónde nos encontramos en términos de temporada de huracanes. 30 de julio comenzamos a entrar ya a lo que es el pico de la temporada. Es decir, es el momento más álgido cuando la cuenca del Océano Atlántico produce la mayor cantidad de tormentas tropicales y de huracanes. En septiembre 10 se reporta justo el pico y no es hasta por lo menos mediados del mes de octubre cuando comenzamos ya a ver una mejoría o menor desarrollo ciclónico, deberíamos decir, en lo que es la cuenca del Océano Atlántico. Así que son momentos donde hay que estar muy atentos a lo que ocurre por allá. Inclusive esas localidades que ven pantallas subrayadas en amarillo, naranja y rojo son las zonas donde comúnmente vemos el desarrollo ciclónico. Así que prevenidos. Fin de semana para saber cómo podemos responder en caso de que uno de estos ciclones se acerque. Preparación. Claro que sí. Ante todo, Carlos, muchísimas gracias y feliz viernes. Un placer. Pásenla bien. Ahora hablamos de Perla Moreno. Ella estuvo a instantes de ser ejecutada en una de las cocinas usadas por los Zetas después de un secuestro de siete días junto con 13 familiares más. Nueve años después de escapar de uno de los capos más peligrosos de México en la década pasada, por primera vez ha contado su historia a un equipo de Noticias Telemundo Investiga. Empiezan a gritar, oye, tú baja los tambos y que las hachas y que unas garrafas que traen ahí, no sé, otro líquido que mencionaron. Se escuchaba donde aventaban palos o aventaban las hachas o aventaban cosas que bajaban de la camioneta, las yogas, se escuchaban cuando azotaban los tambos. Y en ese momento que nosotros escuchamos todos nos dimos cuenta realmente que ya se había acabado. O sea que ya nos iban a matar. Perla logró escapar, pero cuatro de sus familiares fueron desaparecidos. En tambos llenos de ácido, qué horror. Usted no se puede perder esta segunda parte del reportaje, Las Cocinas del Narco, esta tarde a las 6.30, 5.30, centro en Noticias Telemundo. Nos vamos ahora hasta República Dominicana, país que sigue de luto luego del repentino fallecimiento del cantante El Caballo Mayor, el máximo expositor del merengue, quien a sus 81 años sufrió un infarto en el país caribeño. Se han declarado tres días de duelo para honrar la memoria de este grande de la música caribeña. Este viernes la comunidad política dominicana le rinde tributo al artista que fue diputado, así como alcalde de la capital, Santo Domingo. I Carry You With Me o Te Llevo Conmigo es el nombre de una película que está dando muchísimo de qué hablar después de ganar el premio a Mejor Película en el reconocido festival de Sundance. La historia de amor de dos migrantes mexicanos está basada en hechos reales. Y la pareja que inspiró la historia participa también junto con los actores en la cinta dirigida por la directora nominada al Oscar, Heidi Ewing. Vamos a ver un poco. Suenas diferente. Casi puedo escucharte sonreír. Ya, dime cómo se llama la afortunada. Mamá. Entonces, ¿es serio? Ya, dime cómo es ella. Es muy pronto para saber. Le damos la bienvenida en este momento a Cristian Vázquez, uno de los protagonistas que se conecta desde México. Cristian, muchísimas felicidades. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Sí, yo te estaba escuchando la escena de la película. La verdad es que me trae muchos recuerdos. Y la verdad es que muy contento porque, claro, como lo mencionaron acá, es una película que ha dado mucho de qué hablar a pesar de que se vio muy poco por lo que todos pasamos el año pasado. Pero sí es una película que tuvo un gran inicio en el Festival de Sundance. Ganamos el premio. Entonces, la verdad es que muy contento por eso. Y bueno, a platicar de la película, ¿no? Claro. Es una historia tan, tan poderosa, Cristian. Los personajes de esta historia son dos inmigrantes mexicanos que viven actualmente en Nueva York, con los que también te tocó actuar. ¿Cómo fue esta experiencia también de mezclar documental con película? Explícanos. Pues para mí fue un honor siempre y cuando todo el tiempo lo platicábamos con Heidi, con la directora y con Armando Sitte, que es mi compañero actor, para mí siempre fue un honor y fue muy digno el representar y el darle voz a esta historia, ¿no? Como tal vez muchas personas que están viviendo en Estados Unidos bajo estas circunstancias, ¿no? La situación de un migrante. Entonces, siempre para mí fue muy, muy interesante y fue un gusto y un placer formar parte de este proyecto, ¿no? Por todo lo que significa. Claro, tengo entendido que la directora pues era amiga de Iván y de Gerardo por un tiempo y cuando conoció su historia dijo, tengo que hacer una película. ¿Por qué crees que se conecta tanto con el público? Porque va de, pues es como de una película de seres humanos para seres humanos, ¿no? Como que habla de todo este lenguaje universal que es a través del amor, ¿no? Creo que cuando las personas conectamos a través del amor, pues todo se puede y creo que lo imposible. Entonces, también escuchando a Heidi en alguna de las entrevistas y platicando con ellas durante el proceso y haciendo la película, les decía, yo pensé que conoce a mis amigos, y no es cierto, no los conozco tan perfectos. Entonces, yo quiero hacer una película de ellos. ¿Por qué? Porque quiero darle voz tal vez a eso. No es una problemática, tal vez a este sueño que sí se hace realidad y para que también mucha gente, muchas personas de las que están viviendo o están pasando por esa misma circunstancia, se identifiquen y también luchen por lo que quieren, ¿no? Siempre y cuando también sea a través del amor, como en este caso es como lo manifiestan Iván y Gerardo también en la película. Muchas felicidades de nueva cuenta. Gracias. Muchos éxitos también en tus futuros proyectos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que Te Llevo Conmigo está en los cines, así que hay que ir a apoyarlo. Muchísimas gracias por el espacio. Todo su cine a ver Te Llevo Conmigo. Venga. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!